Música Bueno, hola a todos Estoy aquí con William Da Silva Nuestro nuevo refuerzo azul crema Y bueno, pues tengo la oportunidad de estar aquí junto a él Es un honor Y yo quiero preguntarte, William, pues ¿Qué representa para ti? A lo mejor es una pregunta que ya respondiste varias veces Pero a mí me gustaría escucharla como aficionado ¿No? ¿Qué representa para ti llegar a un club como el Club América? Bueno, representa muchas cosas De hecho uno siempre trabaja buscando llegar a este nivel A este nivel que estoy hoy Como un equipo como América Por la grandeza que tiene El club que más torneos ha ganado en México El club que más aficionado tiene en México Así que de verdad me da mucho gusto para estar aquí Y bueno, hay que aprovechar la oportunidad Y echarle muchas ganas para hacer un buen trabajo Oye, y bueno, algo un poquito extra cancha Cuando estás ya relajado después de un partido Cuando estás de viaje o algo ¿Qué te gusta hacer, William? ¿Te gusta escuchar musiquita? ¿O mirar televisión? ¿Cómo te distraes cuando ya no estás en la cancha? Bueno, tengo tres hijos, ¿no? Así que ya te contesté bien Todo el tiempo con ellos Sí, me paso a jugar con mis hijos De verdad, me encantan Me encantan los niños Me encanta la bendición esta de tener hijos Y aprovecho el tiempo que tengo ahí Para disfrutarlos juntamente con mi esposa Y sí, de verdad, me la paso muy bien Oye, de los jugadores actuales O históricos de nuestro club ¿Hay alguien a quien admiras en particular? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con el arquero de Cristo Adolfo Reyes Ah, claro, sí, sí Entonces, él lo conocí personalmente Ahí conviví en Querétaro Y de verdad, una excelente persona Me dio mucho gusto trabajar con él Me dio mucho gusto de conocer la persona La historia de él con el club Y este es lo que más tuvo cerca para platicar Y de verdad lo tengo como ideal Qué bien, qué suave Bueno, William, pues yo Como representante de la afición azul crema Te doy la bienvenida a nuestro club Nuestra casa Y te deseo muchísimo éxito con nosotros Por favor, rompela en grande esta temporada Y todas las que vengan con el Club América Muchísimas gracias por las bienvenidas Y pronto estaremos festejando títulos Así como se les está acostumbrado Que así sea Claro que sí Y bueno, pues como parte de la afición americanista Quiero preguntarte algunas cosas La primera es ¿Qué representa para alguien tan joven como tú Llegar a una institución como Club América Acá en México? No, este Para mí Llegar a esta institución tan grande De fútbol de América Y de fútbol de México Es un lindo desafío Bueno, trataremos de asumirlo Con la mayor responsabilidad Y bueno, tratar de conseguir los objetivos que se nos proponga ¿Qué te dijeron cuando les comentaste Me voy a México? No, yo en el momento que me llamó mi representante Que me contó la posibilidad que había de llegar a la América Yo le conté a mi padre más que nada Que es con el que siempre nací Estuve para todas partes Y bueno, fue una alegría tremenda para ellos Para mi padre Y por toda mi familia Porque nosotros somos una familia muy grande Y bueno, creo que fue una alegría tremenda para ellos Y la disfrutaron muchísimo Genial ¿Tu papá le iba al defensor? ¿Ahora le va a ir a América? Sí, sí Mi padre siempre me acompañó a todos lados Y bueno Esperemos que muy pronto lo tengan conmigo Para que me siga acompañando Ojalá que sí Tú estás súper joven Yo te admiro un buen O sea, estás en un lugar en el que Muchos hubiéramos querido estar de niños y todo Y tú eres súper joven, Brian ¿Qué le dices a los niños, a los jóvenes Que quieren ganarse un lugar, un puesto, en un equipo? Porque yo sé que la historia para ti no ha sido fácil No fue llegar y ya estoy en un club Ha sido de lucha ¿Qué le recomiendas a todos estos chavos? No, yo lo que le recomiendo a los niños Es que simplemente hay que tener Mucha responsabilidad Hay que ser constante en ir Hay que ir a trabajar Y bueno Hay que sacrificarse para lo que uno quiere Creo que fue lo que me llevó a estar acá hoy Lo sacrificé muchísimo junto con mi familia Hemos pasado pila de cosas Y bueno Y por suerte ahora se también tiene unas cosas buenas Así es Pues bueno Yo en nombre de la afición azul crema Te quiero dar la bienvenida Desearte toda clase de éxitos Con nosotros Y ojalá que te quedes muchísimo tiempo Y podamos celebrar juntos Los títulos, campeonatos Récords de goleo Y todo lo que venga para ti Bueno, muchísimas gracias Por la bienvenida Y bueno Ojalá que así sea Que disfrutemos muchísimo tiempo En el club Bueno Ganando títulos De campeonatos Y bueno Y darle una alegría a toda la afición del América